Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural, soy el Dr. Juan Chial, médico acupunturista y en estos 30 minutos vamos a hablar sobre medicina natural, salud integral, meditación, cambios de vida y también sobre frecuencias energéticas. En el día de hoy quisiera hablar sobre una enfermedad que está afectando mucho nuestra sociedad, no solamente a la persona que lo padece, sino a toda la familia alrededor, toda la comunidad que puede estar interconectada con ella, sus amigos, todas estas personas al recibir una noticia de esta enfermedad causa bastante tristeza y sentimientos como de desesperanza. Quiero hablar sobre el cáncer, porque en este mes también se ha hablado mucho sobre la concientización sobre la enfermedad, la concientización sobre esta enfermedad que no disierne razas, culturas, personalidades, que tan buena o mala persona haya sido. Cualquiera persona puede quedar afectada y tener que tomar todos los tratamientos y medidas necesarias para poder sanar y poder comprender por qué es sanar. Y más que hablarlo desde el miedo, más que hablarlo desde lo que normalmente se ha estado hablando sobre esta enfermedad, quiero hablarlo desde una mirada compasiva y desde el amor. Comprender qué es el cáncer, comprender cuál es la raíz que puede estar jalando el cáncer, cuáles son las cosas que pueden estar afectando nuestra salud y haciendo que el cáncer se manifieste con más facilidad en nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos hacer para evitar al máximo las probabilidades de que el cáncer se manifieste en nuestro cuerpo? Y si nosotros lo llegamos a tener, ¿qué medidas nosotros necesitamos? Desde la parte psicológica, espiritual, social, para poder hacer que esta sanación sea integral, sea completa. Porque no es solamente recibir el tratamiento, la cirugía, sino también requiere una introspección, una fortaleza interior para poder luchar y vencer a esta enfermedad. Y al final, muchas enfermedades, esta es una de las que tiene tonos más fuertes, porque tiene un desenlace mortal muchas veces. Pero no necesariamente tiene que ser siempre un desenlace mortal. Porque también a través de la medicina, a través de la ciencia, a través de la sanación interior, muchas personas también han podido recuperarse, han podido sanar y vivir una vida plena, completa, libre de esa enfermedad. Entonces, ¿qué es el cáncer exactamente? ¿Por qué nosotros solo lo escuchamos y nos pone a temblar o nos pone a sudar o hasta nos agita el corazón? Sin saber exactamente qué es esa manifestación que se da dentro de nuestro cuerpo. Para mí el cáncer, estudiado también desde la perspectiva médica, son células que crean alteraciones genéticas, se van modificando genéticamente, quién sabe los motivos, pueden haber sido hereditarias, como también ambientales, por tóxicos, pueden cambiarte el ADN, te lo pueden ir rompiendo las cadenas, los radicales libres. Todas esas cosas pueden hacer que las células de nuestro cuerpo empiecen a mutar. Y al hacer esas mutaciones de forma consistente, de forma diaria, por cuántos años, digamos 5, 10, 20, 30 años de tu vida, manteniendo el mismo estímulo, va a hacer que las células de esa parte del cuerpo, digamos algún órgano, estómago, páncreas, pulmón, cerebro, empiecen a manifestar células que tienen varias cualidades que las hacen llamar cancerígenas. Una de ellas es que son células indiferenciadas, significa que no tienen una forma natural, no tienen una forma correcta, pueden ser amorfa, pueden tener diferentes tipos de peculiaridades, pero no son naturales. La segunda es que son inmortales, son células que no tienen dentro de su ADN un mecanismo que se llama apoptosis. La apoptosis, todas las otras células de nuestro cuerpo tienen ese mecanismo que es natural, que es autodestruirse cuando ya haya pasado su ciclo. O sea, las células mueren y se regeneran. Un ejemplo de esto pueden ser las células de los glóbulos rojos, la hemoglobina. Solo dura 120 días en tu ciclo fluyendo en la sangre. Cada 120 días tú tienes sangre totalmente renovada. O sea, siempre estás renovando la sangre, siempre estás renovando el hueso, siempre se está renovando la cantidad de agua que entra y sale por tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, al tener todo ese tipo de regeneración, se tiene que dar ese ciclo de apoptosis. La célula tiene que crearse y se tiene que destruir para ser reemplazada por otra nueva. Cuando tienes un cáncer, esa célula no tiene la capacidad de destruirse. Y más que no solamente no se destruye, tiene una capacidad de reproducirse de forma incontrolable. Se va reproduciendo y se va aumentando de tamaño, dependiendo de qué tan buena sea la alimentación que tenga ese cáncer. Entonces, al tener todas esas cosas interconectadas, dándose cuenta que es una célula que no tiene forma, una célula que literalmente no muere y que se reproduce. Y la última de las capacidades es la de regarse por otras partes del cuerpo. Entonces crea lo que se llama una metástasis. La metástasis es cuando, digamos, tú tuviste un cáncer de próstata o un cáncer de mama y ese cáncer estaba aislado solamente allí. Pero siempre te chequean los ganglios, siempre te chequean todas las otras partes del cuerpo para ver si el cáncer se ha regado por otras partes. Entonces, esa es la cuarta capacidad, que esas células indiferenciadas que se van reproduciendo, se pueden ir por el torrente sanguíneo o pueden irse moviendo por el líquido intersticial y desalojarse en otro lugar y empezarse a regar. Entonces, por eso es que en las enfermedades el tratamiento tiene que ser completo todo el cuerpo. Por eso la quimioterapia es un tratamiento que golpea todo el cuerpo para matar todas las células cancerígenas que están no solamente localizadas en el área del tumor, sino también localizadas afuera de ahí, en los ganglios linfáticos, en los otros órganos, en el hueso. Entonces, ya viendo una idea, comprendiendo de eso, de cómo funciona, cómo el cáncer actúa dentro del cuerpo humano, y actúa en muchos de todos los cuerpos humanos, tenemos que comprender cuáles son los motivos que se altera el ADN. ¿Por qué nuestro ADN, al alterarse, crean estas mutaciones que al final nos causan esas células indiferenciadas, malignas? Entonces, muchas veces pasa cuando nosotros no comemos de forma correcta. No comemos alimentos de alto valor nutricional, que tengan minerales, que tengan vitaminas, proteínas, tengan carbohidratos, toda, toda la gama de alimentos. Y que dentro de esos alimentos le pongan preservantes, pesticidas, hormonas, antibióticos. Entonces, es difícil ahora poder comer bien, porque mucha de la estándar de calidad, para que nosotros podamos comer alimentos sanos, alimentos que se vean bien, tienen que pasar por una cadena de alteraciones. alteraciones, digamos, en pesticidas, digamos, en producción, a veces lo cortan antes de tiempo, los frutos y los vegetales, para que demore más tiempo para madurar y no se pudran. Todas esas cosas pueden a veces afectar o no. Yo no puedo decir a ciencia cierta si estas cosas lo hacen, pero yo sí puedo saber y sí se ha dado cuenta que ciertos químicos que se ponen en comidas enlatadas, preservantes, o comidas ahumadas, con muchas cosas quemadas, o enlatados, pueden tener químicos que pueden afectar nuestra salud. Porque todo lo que entra a nuestro cuerpo tiene que ser digerido de alguna u otra forma. Hasta los colorantes que le ponen a los dulces, todas esas cosas pueden afectar nuestra salud. Entonces, para mí, una de las principales formas para poder comprender y cuidarme de mi salud y mi existencia, en vez de tener miedo al cáncer, ser activo en qué es lo que yo uso para alimentar mi cuerpo. ¿De dónde proviene esa fuente de alimentación? ¿Ese pollo, esa carne, ese puerco, esos mariscos? ¿De dónde vienen esos vegetales? ¿Qué tipo de pesticidas le han usado? Y si han usado un pesticida, ¿cómo yo puedo limpiar el pesticida de forma natural para poder seguir recibiendo los beneficios? Entonces, observemos primero nuestra alimentación. Esa es la principal cosa que tenemos que hacer. Si tú ves que por lógica básica, eso que te vas a comer no es natural, tienes que saber que pueden haber consecuencias de comerte eso. Que dentro de ello también tú puedes mejorar o puedes balancear tu alimentación, comer un día eso y los otros días comer bien, comer continuamente bien y cada cierto tiempo comer cosas que pueden producir cáncer, no te van a dar cáncer. Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune y todo nuestro sistema lógico de sabiduría que llevamos interior tiene la capacidad de destruir células cancerígenas. Los neutrófilos, NK, Natural Killers, van detectando a través de todo el cuerpo las células cancerígenas y las destruyen. Le inyectan dentro las citoquinas que requieren para crear la apoptosis. Entonces, otras cosas que van pasando que yo considero que y esto va más dependiendo de una experiencia porque he visto mucha gente con cáncer últimamente. En las consultas estoy viendo muchísimos pacientes en las que hemos tenido que trabajar de muchas formas para evitar de que se compliquen, se depriman. Porque esta no es una sola enfermedad de una persona. Aquí estamos involucrados todas las personas que conocemos a esa persona con cáncer. Sea amigo o no, sea familiar. Todos podemos decirnos, yo incluyéndome en esa lista, he tenido familiares que han tenido cáncer y han fallecido de ello. Y para mí es una de las emociones más fuertes. También pueden ser consideradas hasta dolorosas porque son personas que yo he amado con todo mi corazón y que sigo amando. Y que sigo comprendiendo y entendiendo por qué el cáncer a veces va pasando en el cuerpo y cómo me enseña a mí algo más profundo. ¿Qué es lo que me enseña y qué es lo que le enseña a muchas personas con respecto a esta enfermedad? Que ya, digamos, tu tiempo en la tierra ya quedó limitada. Hagas lo que hagas de aquí en adelante. ¿De qué dependerá? ¿Qué quieres dedicarle lo que le queda de tu vida a esto? Y ya entrando a una siguiente fase de la importancia de esta enfermedad y porque nosotros, al tenerla o tener a alguien cercano con esa enfermedad, nos hace hacer esa introspección. nos ayuda a abrirnos hacia la conciencia y poder superar no solamente un sufrimiento de saber que me voy pronto, sino poder abrir los ojos a disfrutar de la vida más de lo que pudiste haber disfrutado lo que tuviste de vida. Muchas veces el cáncer viene aquí a decirte despierta y aprovecha lo que te queda de vida cada segundo que te queda porque cada segundo que te queda es un regalo de Dios para que tú puedas nutrirte en algo más profundo que solo el sufrimiento sino que del amor darte amor regalarte amor bendecirte en ese amor hacer las paces con todo y yo digo que una de las primeras cosas que tú tienes que hacer cuando a ti te dan un diagnóstico de cáncer es perdonar todo perdonar todo lo que existió lo que te dolió lo que te castigó lo que te mortificó en la vida lo que te llevó a vivir una de las amarguras más grandes de tu existencia perdónalo porque ya igual que queda ahora porque lo que te queda de vida tampoco quieres invertirlo en esa negatividad en ese veneno en ese sufrimiento al hacer esa primera sanación de decir que ya acepto que tengo esta enfermedad pero que acepto también que aquí en adelante yo quiero vivir en paz y en felicidad habrá sanado aunque no hayas no hayas quitado ese cáncer de tu cuerpo habrá sanado algo más profundo en ti porque estudiando un poco de la biocodificación porque quiero entender también desde todas las perspectivas posibles de donde viene el cáncer porque yo también quiero prevenir sufrir de esta enfermedad porque así como tú y yo todos estamos todos estamos aquí y tenemos las mismas probabilidades de sufrir las mismas enfermedades todo depende de los actos que tengamos las decisiones que aferremos en nuestra vida y comprendí eso pues leyendo un libro que se llama paz, amor y autocuración me di cuenta de que nuestra vida interior tiene tantos matices y tantos colores y que todos esos colores que estamos viviendo ahorita mismo a veces no son colores hermosos son colores bien oscuros bien densos que nos están arrastrando hacia un sufrimiento bien bien agonizante y ya yo no quiero hablar mucho más del tema del sufrimiento porque la idea del balance natural es poder abrirnos de toda esa situación comprender que no tengo que estar muy feliz ni muy triste sino estar aquí en el medio en la línea donde yo en cada instante que va pasando de la vida yo estoy en paz yo estoy en felicidad o estoy en un tipo de armonía que los sube y baja que vayan a tener mi vida yo las puedo aceptar y las puedo ir guiando desde un camino que va desde la esencia primordial desde la matriz de nuestro ser y este cuerpo que está aquí nos está diciendo algo todo el tiempo entonces alimentemos siempre ese cuerpo con lo mejor que tú puedas darle darle las mejores palabras darle cariño a tu corazón y a tu ser eso es lo que necesitamos hoy en día hablarnos con más cariño más que con crítica porque todo el mundo nos quiere criticar porque entonces la única persona la única entidad que tenemos que nos pertenece y que pertenecemos también nos tiene que criticar esa persona vino aquí a algo más profundo y por eso es que todas estas personas que ahorita estamos sufriendo busqué las estadísticas ahorita en internet y ni me quiero acordar de ellas porque simplemente evocan aquí un sentimiento tan triste tan desolador de sobrevivir y nosotros aquí no hemos venido a sobrevivir más que eso y vinimos aquí a disfrutar en una misma balanza sobrevivir y disfrutar están en la misma línea o estás sufriendo o estás gozando y esto como que a veces se va un poco hacia afuera de todo el tema porque pensamos y que tiene que ver esto con el cáncer y tiene que ver mucho porque a veces las personas que hemos sufrido o que sufren o sufrirán de cáncer son personas que no han sabido disfrutar de la vida han tenido una de las puede ser espinas más grandes que puedan sufrir un divorcio una traición un distanciamiento una falta de amor que viene de la infancia quien sabe cuantas cosas pueden haber pasado porque también en los tiempos de antes las cosas se hacían de otro modo eran mucho más estrictas a veces no te enseñaban a sonreír no te dejaban sonreír o no te dejaban llorar y ahorita que tenemos todas las capacidades de poder sentir todos los matices de los sentimientos ábranse y dejan que toda esa energía interior que llevas retenida estancada quistada ahí dentro de tu ser salga de ti se pueda fluir y tú puedas permitir que tu cuerpo se mantenga en un flujo energético completo de sabiduría y de regeneración cuando a veces trabajamos desde el espíritu todas estas enfermedades que están pasando podemos comprender no solamente la raíz del sufrimiento sino hacernos más fuertes y más apreciativos de la vida nos hace que nuestra vida tenga más sentido y yo por eso que yo aprecio y yo agradezco a todas esas personas a todos esos pacientes que he tenido con cáncer que me han enseñado a mí el valor el valor de la vida el valor de la oportunidad de existir el valor de que cada respiración que yo tenga libre de enfermedad es una gran bendición de Dios es un milagro y algo que trasciende toda exigencia humana que puedas tener y eso por eso se lo agradezco siempre de todo corazón y lo llevo como un aprendizaje de mi vida que no necesito tener una enfermedad terminal para disfrutar de la vida la disfruto hoy la disfruto ya la disfruto con cada respiración que yo tengo con cada palpitar de mi corazón llego a tener una satisfacción y una plenitud de sentirme agradecido que tengo vida y salud así que muchísimas gracias compartir este mensaje de amor a cualquiera persona que lo necesite no necesita tener cáncer puede tener cualquier otra situación una depresión una ansiedad un desánimo así empiezan las enfermedades por favor no dejen que enraicen no dejen que bajen y los consuma mediten coman bien disfruten de la vida porque ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado y muchísimas gracias a todos y a todas por este día y compartir conmigo este hermoso momento así que hemos terminado este segmento de hoy y los espero en la próxima emisión de Balance Natural siempre les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook Instagram Youtube y TikTok como arroba Radio 10 PTY y arroba Juan Chia nos vemos en el próximo en Radio 10 chao Radio 10 Gracias por ver el video.